La mañana con cuarenta y nueve minutos y ya estamos al contacto telefónico con la senadora democrata cristiana Jimena Rincón, precandidata presidencial de la DC, ¿no? Jimena. Efectivamente, Mónica, precandidata a la presidencia. Bueno, usted compite con el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Andurraga, que inscribieron ayer sus candidaturas para participar en las primarias presidenciales de la democracia cristiana que se celebra en el próximo diecisiete de enero. ¿Ustedes van a ser los únicos dos candidatos? ¿Eso está cerrado ya? Bueno, ayer era el plazo para inscribir las candidaturas y hasta ahora entiendo que somos los únicos inscritos. No sé si después de que inscribimos las muestras haya inscrito alguien más su candidatura y estuve en sesión larga del Senado hasta muy tarde, así que no lo sé. ¿Por qué cree usted que usted la indicaba para liderar la democracia cristiana en este proceso? Porque luego el objetivo me imagino que es unir a toda la oposición tras su candidatura. Mira, creo que es tiempo de regiones, es tiempo de mujer. Creo que nuestro país, desde el año pasado a la fecha, ha ido mostrando distintas maneras la necesidad de incorporarlos a todos y a todas a las decisiones. Creo que será la ciudadanía, ¿no? En definitiva la que lo va a resolver y por eso para nosotros era tan importante que fuera a través de una primaria cómo se definiera el candidato y no entre cuatro paredes o en Santiago, sino que todos y cada uno de los chilenos pudiera opinar respecto de quién era el que mejor podía representar el Chile que hoy día se levanta y exige no solo dignidad, sino que participación en las decisiones que se toman en cada uno de los ámbitos de nuestro país. ¿Y cuál es su propuesta programática en ese sentido? Mira, el día de ayer no solo inscribimos la candidatura, sino que lanzamos nuestro sitio web para que la ciudadanía empezara a participar directamente en levantar los sueños que tiene. Sabemos que la ciudadanía quiere una nueva constitución, pero es necesario gobernar el país y es necesario fijar las prioridades. Hay temas que conocemos a través de encuestas, como los temas de salud, educación, pensiones, sin lugar a dudas son temas relevantes. Pero hay otros temas tan importantes como esos como son, por ejemplo, la necesidad de contar con un plan nacional de digitalización o un plan nacional sanitario desde el punto de vista del agua potable y el alcantarillado. El tener barrios integrados, plazas, áreas donde nuestros niños y nuestros adultos mayores puedan hacer vida en el día a día. El garantizar el acceso a la cultura, en fin. Y creemos que construir un programa no es algo que se deba hacer de manera centralizada, como se ha hecho históricamente, sino que creemos que es algo que debe levantarse participativamente. Para eso estamos convocando a profesionales, a técnicos, al mundo del trabajo, la mujer, la gente del emprendimiento. Pero queremos que la ciudadanía participe. Y eso es lo que estamos haciendo ya desde el día de ayer de manera sistematizada. ¿Pero cuál es para usted en este minuto, todavía preliminar, el que le gustaría que fuera el sello de una candidatura suya o de un gobierno suyo? Mira, Eduardo Frei Montalva hablaba de la revolución en libertad. Nosotros ayer hablábamos de la revolución en dignidad. Y creemos que hay cosas que hay que hacer de manera urgente. Una de ellas es terminar con la concentración odiosa que hay en nuestro país, que se da en todo nivel. Económicamente, políticamente, desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y por lo tanto, una de las cosas que sí o sí vamos a llevar en el programa de gobierno, porque además lo hemos recogido ya en nuestros conversatorios, en las primeras impresiones que recogemos, es terminar con la concentración. Creo que eso lo ha hecho mal a nuestro país. Creo que no ha permitido innovar, no ha permitido crear, no ha permitido competir. Y el otro día escuchaba a Roberto Sález, quien decía que uno de los principales errores de Chile tenía que ver con la concentración. Y yo comparto esa mirada y por eso va a ser uno de los temas que vamos a poner como eje desde el punto de vista económico. Y nos encantaría trabajar en la línea de una economía social mucho más integrada, mucho más participativa, donde el desarrollo sea algo a lo que todos y todas puedan aspirar. Ahora, ¿cómo se ve? Dentro de la... me imagino, o sea, ustedes quieren, como ya seas tú o Alberto Undurraga, el candidato de la democracia cristiana, la democracia cristiana aspira a liderar de alguna manera a la oposición en la carrera presidencial, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que pueden lograrlo? Porque de acuerdo a la última encuesta de Criteria, entre los diez posibles candidatos presidenciales con mayores opciones, de la unidad constituyente solo aparece Francisco Vidal y Heraldo Muñoz, y la verdad es que toda la mayor cantidad de opciones la tiene Daniel Jadue y Pamela Giles. Mira, en la última encuesta, CADEM, que midió los liderazgos de oposición con el candidato más fuerte de gobierno, que es Lavín, la figura que más se le ha acercado de la unidad constituyente de Jimena Rincón, por sobre Muñoz, por sobre Insulza, por sobre Undurraga. Y creo que el país, en su inmensa mayoría, no se pronuncia. Más del 40% no reconoce ningún liderazgo como un liderazgo que lo convoque. Por lo tanto, hay una inmensa mayoría en nuestro país que está en el centro, que aún no encuentra un liderazgo en el cual se sienta representada. Y nosotros, yo particularmente, quiero desplegar la candidatura para que la ciudadanía conozca, primero, conozca que existe el espacio para participar, y segundo, sepa que hay una candidatura que pueda representarla. La inmensa mayoría de nuestro país es moderado, es de centro, y nosotros aspiramos a representar aquello. O sea, ¿usted cree que la candidatura de Daniel Jadwe, que se presenta como el favorito en este minuto de las elecciones, no representaría a la mayoría de ese votante que todavía no se ha manifestado? No es que yo crea, yo lo que digo es que hay una inmensa mayoría que no se manifiesta, y lo que se ha visto hasta ahora es dos extremos, que son los que figuran efectivamente tal como bien lo señalas tú en las encuestas, pero la inmensa mayoría no se siente representada en ninguno de esos extremos. Muy bien, muchas gracias, senadora Jimena Rincón, senadora de la democracia cristiana y precandidata presidencial de la democracia cristiana, por conversar esta mañana en Duna en Punto. Muchas gracias a ti, Mónica, que tengan una feliz Navidad, ustedes, cada uno de los trabajadores de la radio. Muchas gracias para usted también. Buenos días.